Para empezar el día Buenos días, jueves 22 de agosto, tiempo de la información para empezar el día con Meganoticias TBC. La defensa de Rosario Robles reiteró que desde hace 24 años ha mantenido su residencia en la alcaldía de Coyoacán. A Robles le dictaron prisión preventiva por lo que espera que el Consejo de la Judicatura acepte su petición de remover del caso al juez Felipe de Jesús del Gadillo Padierna, quien fue parcial en el proceso, con lo que esperan que no soliciten nuevamente medidas cautelares. El INE presentó el anteproyecto de recursos que solicitará la Cámara de Diputados para el ejercicio 2020, el cual asciende a 12.493 millones de pesos. Esta cifra representa 0.21% del presupuesto de egresos de la Federación estimado para el próximo año. Para elecciones locales se pondrá en marcha el voto electrónico, sin embargo, esto aún no tendrá un impacto en el presupuesto. Un juez concedió la suspensión definitiva contra la autorización de impacto ambiental que la Semarnat otorgó al proyecto aeroportuario de la Base Aérea Militar de Santa Lucía. Este recurso legal es uno de los amparos promovidos por el colectivo No Más Derroches contra la edificación de la terminal. Con esta suspensión, el gobierno está impedido para iniciar la obra mientras no concluye el juicio de amparo referente al impacto ambiental. En Guerrero fue detenido Jorge Luis N., alias El Chaparro, presunto líder de la organización delictiva Los Rojos, grupo vinculado con la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa hace casi cinco años. Además de El Chaparro, también fueron capturados tres cómplices, así como el decomiso de droga y armas de grueso calibre. El presidente Donald Trump consideró seriamente acabar con el derecho a la ciudadanía estadounidense por nacimiento, una vieja promesa de su campaña electoral que la oposición demócrata y muchos expertos consideran inconstitucional. La aprobación de la medida desencadenaría con toda seguridad una batalla judicial. Usted ya está informado para empezar el día con Haga Noticias TBC. ¡Gracias!